El loco quiere la camiseta, donde lo pongamos, el jugador es así, donde lo pongamos él quiere rendirlo, pero él no ha venido por plata ni por nada, él ha venido por ganarse más gloria de lo que él lo tiene, él es un jugador que da una jerarquía grande al equipo, es un jugador que todo el equipo lo quisiera tener y él ha venido por el amor a su club, porque ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo que ha derrochado el dinero, lo más importante es que él está en su casa, está feliz, él quiere ser, es uno más del plantel que le está dando ejemplos y los chicos tienen que aprender de él, es un jugador que quiere que este equipo, los chicos crezcan y tienen la oportunidad de jugar con un jugador con una jerarquía grande, por algo ha triunfado en Europa.